Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo capítulo de Epicland 2 Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y hoy estamos aquí con Daniel, hola Daniel Hola Daniel ¿A ti no te han dicho que no se salta sobre la cama? No estoy en la cama Hace un momento estabas saltando en la cama, me te he visto Han podido ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ¡Woo! Toma ¡Woo! 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 Vale Voy a hacer una cosa, ¿vale? Daniel se ha puesto las pilas Y ha hecho nuestra sala de cofres ¿El por qué? Pues también os lo voy a explicar Porque estaba por aquí haciendo cosas Y de repente un creeper le explotó todo y se mosqueó ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Verdad, Daniel? Sí Estaba por aquí él tan tranquilo ordenando sus cofres Y de repente hacía ¡Aaah! Y hasta aquí la guerra Y tuve que entrar yo corriendo Es decir que me estaba compartiendo pantalla Por eso lo vi todo en primera Y entonces pues entré corriendo Para ayudar a coger todas las cosas Que se habían caído No pudimos cogerlas todas Hemos perdido materiales, ¿vale? Pero bueno Recogimos lo que pudimos Y Daniel dijo Estoy hasta la nariz Voy a terminar la sala de cofres ¡Y aquí está la sala de cofres! O al inicio de ello Por lo menos la sala en sí Ya está creada Está hecha Tenemos ladrillo de piedra negra pulida Tenemos cuarzo Tenemos... ¿Cómo se llama esto? Obsidiana y orona Tenemos cristal Tenemos prismarina, ¿no? O luces del mar Sí Y de eso se basa básicamente nuestra sala La verdad es que los colores y eso La combinación está bastante bonito Sí que es verdad que falta Un poco de luz en el centro No sé si en algún mod quizás Es que aquí te puedes planear un creeper Y pasar exactamente lo mismo Por eso te lo digo Pero... ¿Poniendo antorcha? Sí, sí Pero eso que podemos a lo mejor mirar Si en algún mod hay lámparas Y colgar lámparas del techo Que quedan más bonitas que poniendo antorcha Sí, no Voy a hacer farolillos Voy a hacer los farolillos colgados de cadenas Ah, bien Pues eso Eso seguro que queda muy bien Y mira ¿Quieres más cofres aquí? Tengo cuatro cofres encima Pues dejarlos por ahí ¿Los pongo aquí? Mientras dejo todo esto lleno de antorchas Sí ¿Y por qué no se han unido? Bueno, lo sé ¿Por qué no lo he hecho desde aquí? Vale Y esto aquí Perfecto Mira, ya tenemos dos más He contribuido muchísimo No me digas que no No, sí Si no hubiera sido por ti Hubiese perdido todo Esto, pero todo Sí, no Voy a llenarlo O sea, ¿sabes lo que es el tío de las antorchas? Pues peor Porque me voy a gastar dos esta aquí A ver, yo tengo algo A mí no me respawne aquí un bicho ni queriendo Aquí, y aquí, y aquí, y aquí No me respawne a mí nada Esta sala tiene que estar totalmente protegida Hombre, para eso también te digo Cofres de seguridad y eso creo que no explotan Diría yo Ahora mismo aquí no me puede spawnear un bicho Y si me spawneo un bicho me voy del servidor Y bueno, al menos ya empezamos a tener esto ¿Qué es por aquí? Basalto, roca, roca Pues sí que tenemos roca, ¿no? Madre mía Eh, roca negra Brotes, madera Vale, vale Me gusta la organización Ya entraré yo a colocar mis cositas también Eh, Daniel, tengo un problema ¿Qué? ¿Cómo subo? Ah, aquí Debería de haber Mira, aquí Donde está la antorcha Esta Es donde se sube Porque es que si no lo veo Y he estado cuatro minutos ahí dando vueltas Sin encontrar la salida Pero si tiene Si tiene la salida con dos antorchas Sí, pero hay antorchas por todo el suelo, Daniel ¿Cómo pretendes que viese yo eso? Tiene la salida con dos antorchas, dice Y está todo rodeado Madre mía, el amor hermoso Vale, necesito ahora mismo Seis de hierro para lo que quiero hacer hoy Vale Eh, así que vamos a ponernos ya ello Después de enseñaros la habitación de los cofres Voy a intentar ya empezar también yo a mover mis cosas para abajo y demás Pero bueno, poco a poco Tampoco es que tenga yo mucha prisa ahora mismo Listo Tengo dos cubos más Y este de agua necesito Dejarlo en algún sitio Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Tú no me quites el agua esta Que luego la quito yo Necesito ir a por las vacas Vaquitas, vacotas Daniel, creo que tengo un problema Y es que todavía ¿Qué vas a hacer con mis vacas? No, sacarle leche solo Ya está Eh... Tengo un problema, ¿vale? ¿Qué? Y es que necesitamos pollos ¿Tenemos pollos? No Vale, necesitamos pollos Y necesitamos Eh... Hacer ya un huertito Porque... Hoy iba yo a hacer una cosa Y no sé si voy a poder Porque estoy peladita Peladita De materiales Como todo el rato en este servidor Vale, tengo huevos Tengo esto Eh... Ostras Tú lo has movido Todo el de la comida Mira, aquí hay manzanas Cuando las manzanas Estaban con la comida Mmm... Mira, como aquí Por ejemplo Vale, aquí hay más huevos Que te voy a quitar De momento Eh... Huevos Y estaba también cogiendo Trigo, trigo, trigo Buah, no hay trigo No me digas que no hay trigo Voy a necesitar una de estas Mmm... A ver, como pusimos las cosas así Un poco a lo loco Para no perder mucho Pues no sé yo ahora Dónde está todo exactamente Pero me da que me va a faltar ¿Y qué es lo que quiero hacer yo hoy? Quiero hacer una mejora Para las ratas Vale Y quiero crear Mi propia Eh... Rata Chef Vale O sea, tiene que ser maravilloso Que una rata te haga comida Pero para ello necesito Eh... Tartas Seis tartas Por lo tanto Voy a necesitar Más de lo que tengo ¿Cómo lo voy a hacer, Daniel? ¿Tú tienes trigo abajo? Por casualidad No, ¿verdad? No vi ningún No, abajo no hay trigo Tiene que estar aquí No, no hay trigo Tú lo has cogido Yo se lo he cogido Aquí hay semillas De trigo ¿Quieres que te haga un huerto en un momento? Vale, vale Vete haciendo un huertecito Y con polvo de hueso Que sí que hay huesos Lo crecemos un poco Que necesito Tengo seis solo Así que voy a necesitar Yo no tenía ni Yo he cogido ya lo que yo tenía Creo que sí Oye, yo no sé De qué es lo que se pudre aquí Que se va contaminando la comida No sé exactamente qué sea Pero está pasando últimamente demasiado Eh... Cuestión, cuestión Yo quería esto Que esto se hace con cuatro de lana Y dos de hilo Vale Eh... Dos de hilo Tengo lana Pero aún así me falta Voy a por las ovejitas Y le voy a cortar la lana Tenemos que conseguir pollos Que bueno, si tenemos muchos huevos Quizás Se consiga de manera fácil Esto Aquí le falta una valla Pero total Como no se van a escapar Pues tampoco era necesaria Aquí imagino que era el huequito De los... De los pollos Vale, vale Muy bien, muy bien Daniel, nos faltan pollos Y un cerdito Y bueno Y si puede ser De conseguir otro zorro Pues mejor que mejor Vale Y tengo nueve huevos Eso sí que me viene bastante bien Creo que con esto sí que me dará Necesito seis huevos en total Para mirarlo Sí, vale Seis huevos Tengo de sobra Menos mal Creo que necesito Veinticuatro De trigo Y tengo seis Creo Repito Si mis cálculos no me fallan Pero bueno De momento Vamos a ir haciendo Esto que creo que es un Gorro de chef Por cierto Me lo puedo poner ¡Ay, man! ¡Dania! ¿Dónde estás? ¡Mírame! La vi Ay, que es Estoy monísima No me digas que no Soy un hecho En toda regla Vale Entonces ya tenemos esto Y ahora tenemos que empezar A hacer las tartas Porque como todavía no tenemos El trigo suficiente Voy a hacer Necesito cuatro Tengo cuatro diamantes Tengo cuatro diamantes Tengo dos, eh Dios mío Estoy forrada De diamantes Vale Y necesito Queso Creo que eran Cuatro también Así que voy a coger uno de esto Vale Perfecto Vamos a hacer El upgrade Este Que es el principal ¿Vale? El básico De toda la vida Ay, no ¿Qué me ha faltado? Ah, que tengo que poner esto aquí Vale Ya tenemos el upgrade Tenemos la manzana dorada Y tenemos el gorrito de chef Vale Vamos Bien Solo me quedan las tartas Necesito Ostras, azúcar Dime que hay azúcar Creo que no hay azúcar Si no sé dónde encontrarla También te digo Pero No, no había azúcar Porque el otro día Estaba yo buscando ¿Te acuerdas? Me acuerdo Me acuerdo Vale, no pasa nada Mira, mientras tú vas haciendo El huertecillo Eh, yo voy a ir a buscar La caña de azúcar ¿Vale? Vale Que bueno Ya que Siempre le damos a Jota Lo que necesita Espero que no le importe Que yo le robo un poco La caña de azúcar Porque él también Ha plantado muchísimo A él Pero porque también La necesitaba Pero bueno Que yo no le voy a coger Mucha Le voy a coger un poquito Para plantar yo misma Hay un perro de estos Y le voy a coger Un poquito Para lo que necesito Y ya está Y eso bueno Vuelve a crecer Quieras que no ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale, aquí Dios mío No estaba encontrando yo el portal ¡Ahí, Dani! ¿Qué? ¡Ahí lo que he encontrado! ¿Qué he encontrado? ¡Dos pandas al lado del spawn! ¡Uf! Son más difícil ¡Dos panditas! ¡Cosa más mona! Por favor, ¿qué es aquello? Ah, vale O sea, el árbol este Está un poco hecho Porquerías ¡Qué fuerte! ¡Qué mono! A ver, ¿esto dónde está? Creo que era por aquí El que no tenía cartel Ese era el camino Y luego venía por aquí ¡Uepale! Y llegamos enseguida A la plataforma Y así nos ahorramos Un montón de camino A ver, que me quedo yo Aquí muerta de hambre Por gastar todo esto Corriendo para ir rápido Pero es que así es una forma Muy rápida de llegar Y es lo que ahora mismo Necesito A ver, realmente Caña Bueno, espérate ¿Tú? ¡Ay, no tengo flechas! No te creo Claro, no tiene infinidad El arco Y eso que me regalaste Un libro con infinidad ¡Ya! La infinidad Se la voy a poner Al arco que me has regalado De nederita, ¿eh? Creo yo ¿Te has regalado Un arco de nederite? ¿No me has regalado Un arco? No, es el que me falta Ah, vaya Es que me dijiste Que faltaba todo O que estaba todo Menoslazada No, es que creo Que no hay Arco de nederite Ah, vale Pues me lo habré inventado Pensaba que sí Que había un arco Jo, pues No sé entonces Qué arco Oye, acabo de matar A uno de estos Y ya hay otro De verdad Qué pesados que son O sea, todo bien Con este mod Pero son muy pesados Y hay muchos cerdos Por la plataforma, ¿eh? Muchos cerdos Del neder Quiero decir Ah, sí, claro Sí, es que han llegado Hasta ahí Madre mía Pues en vez de coger Lo de Jota Voy a coger esto Que está aquí, ¿vale? Creo yo que es una buena idea Madre mía Nuestra antigua casa Hay cerdos de esos Y todo Por cierto A lo mejor por aquí Tenemos Algo interesante Que Vengo viendo Que No, realmente Por aquí creo que Sí que había Trigo O algo que tú Habías tenido Mira, esto Las balas de No había por aquí Pero bueno Ahí se quedan De momento Voy a coger Esto Y luego había zanahorias Vale, vale Pues nada Simplemente voy a coger La caña de azúcar Que pueda Que bueno Que estoy viendo Que está bastante pelada También te digo Pensaba que habría más Si veo que me va a faltar Pues sí que Cojo algo de la de Jota Aunque sea un poquito solo Está esto lleno de bichos Por todos lados Vale Por aquí Ay Ay madre Me he caído Vale ¿Cuánto tengo ya? Siete Vale Cogemos todo lo que esté alto Esto justo ha crecido Delante de mis narices No sé si lo estoy cogiendo Todo Ay Un esqueleto me ha dado Vale Bueno, ya tengo una flecha A ver si tuviera el arco Con infinidad Sería la bomba Vale Tengo catorce Quince 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 Con quince Me dará ¿Cuánto necesito exactamente? Necesito Dos Por seis Doce Necesito doce Entonces con quince Creo que si me da Y me sobra Para plantarme alguno Bueno, mira Aquí acaba de crecer otro Vamos a coger No nos sobra Ay mira Y por aquí más Voy a coger todo esto Y ya está Así no le quito Absolutamente nada a Jota Y ya vuelvo para casa Es de noche Ya Con razón está todo esto lleno de bichos Vale Ay, que no lo cojo Vale, ya está No voy a mirar para atrás Porque como vuelva a crecer algo Voy a estar todo el rato Yendo de un lado para otro Y al final no me voy a hacer las tartas Que es lo que quiero Al fin y al cabo Vale, me ha dado No, no he cogido esto Ay, tengo la mochila llena Bueno, pues simplemente Mira, me voy a poner el casco Y ya está Es que no me gusta llevar el casco este Porque es un poco feo Ha explotado un creeper Al lado de nuestra anterior casa ¿Eh? Porque hay un hueco ahí No sé a quién le habrá pasado Pero ahí está Que lo he visto Vale, hay alguien entre La caña de azúcar Del medio ahí Yo me voy ya ¡Vuelve a casa! ¿Tú ya tienes eso? ¿Qué? El huerto Crecido No ¿Cómo no? Estoy terminando de hacerlo Estoy terminando de hacerlo Pero si eso era solo plantar uno Y darle ahí todo el rato Con Con polvo de hueso Para terminarlo rápido A ver Casa, casa, casa Por aquí Vale Ya voy de camino Ahora llega la parte Que más odio de todas Vale, vale Espera, espera, espera Esta no la quiero para nada Ay, no, no, no Que solo tengo una flecha No quiero gastarla Vale, ya está La parte que más odio Es la de tener que subir Con este salto horrible Que me tardo la vida De verdad Estoy acostumbrada Al salto de Minecraft normal Y voy yendo yo De piedra O sea, de tierra a tierra Así, cluk, 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 cluk Saltando Y aquí es que Como salta De dos en dos A veces el salto Se queda corto Luego no salto No avanzo No sé, no me gusta nada Y... Vale Estoy consiguiendo un poco más de flechas Por el camino matando esqueletos ¿Cuántas tengo ya? Tres Bueno, algo salgo Y aquí puede que consiga otra Puede, puede, puede Ay, 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 vaya Aquí ve que le he dado Y... ¡Ja! Conseguido más O sigo obteniendo tres Cuatro Vaya Y eso que mataba dos esqueletos más Hay uno que no me ha dado nada Antipático Me está siguiendo una araña Bueno, una araña y tres zombies Madre mía, el amor hermoso Como no me cuesta subir Pues me hacen bajar Qué pesados Oye, no quiero esto de oro Ni de cuero Ni de nada ¿Veis lo que digo? Aquí iría yo Uno, 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 uno Y se me va trabando así Y es horrible Siento que tardo mil horas más Eh, eso es una rata Sí, ahí hay una Vale, cuestión Eh, ostras Al final no voy a hacer esto nunca, eh Tarta Tengo que... La caña de azúcar Toma Eh, ¿cuántas dije que... Creo que dije doce... Ay Espérate, que no me cabe todo en el inventario ahora mismo O va a respawnear O sea A despawnear, Daniel Eh, da igual Despawnear es que se quite Respawnear es que aparezca de nuevo No es lo mismo Para nada Te lo dejo en tu cofre de ahí al lado Vale, gracias Eh, yo que iba a dejar aquí Iba a dejar, iba a dejar Eh, las pepitas de oro Creo Vale, ya más o menos tengo el inventario Aceptable Por así decirlo Que hay un zombie dentro de casa Yo qué sé Yo no lo he invitado, te lo prometo Vale Tengo un... No, ya Este es tu ligue de noche, ¿no? Perdona ¿De qué vas? A lo mejor es el tuyo No, el mío no El mío lo tengo guardado Ah, vale, muy bien, muy bien Todos los hablas oído No digo más A ver Uno, dos, tres Aquí no hay una mesa de crafteo Ahora sí, sí que hay Vale Tampoco... Escondida Pero ahí está Vale Otra Madre mía Voy a necesitar No Demasiadas Vale Hago así Hago así Hago así Vale Otra Encima las tengo que guardar por separado Las tartas ¿Tú te crees? Vale Tres Tengo tres Me hacen falta tres más Y ahora terminaría más Madre mía Voy a dejar secas las vacas, eh Tanta leche que les saco Otra Vamos Por cierto Creo que me voy a quedar sin espacio Y es un problema Porque acabo de decir Que lo tenía bien solucionado Más o menos Vale Esto por aquí Tengo hambre Normal Estoy haciendo tartas Pues normal que me entre todo el hambre del mundo ¿Qué o no es? Pues eh Vale Ya estoy Ya está Ya está Tengo todas las tartas Ay me he puesto nerviosa Y ahora hago así Y supuestamente Vale Tengo la mejora La cuestión es Esta rata va a ser la rata chef ¿Cómo le encargamos? ¿Estás tú también una rata o algo? No Vale Para matarla se la veía Es que la acabo de tener al lado Y Y he dudado en matarla por si era tuya Pero al final no he hecho nada Vale Entonces ¿Cómo esta rata nos va a cocinar? No tengo ni idea Pero lo que voy a hacer es soltar a las mías dentro de casa Anda Vale He soltado A las ratas Y por ejemplo Tú Que no tienes nada Eres macho Tú eras la hembra ¿Y dónde está la otra rata? Se me ha escondido una rata No vayáis a la trampa eh Que no tiene queso ni nada Vale, vale La otra está aquí Está en el piso de arriba Vale Esta tiene una mejora Pues vamos a darle esta A la que no tiene nada Oye Podría Espérate, espérate Voy a hacer una cosa inteligente No sé si las ratas me seguirán O se quedarán en casa Espero que se queden ahí Eh, tengo más Lana Bueno ¿Tú tienes lana? ¡Ay no! No creo Ha vuelto a pasar Bueno En mi cofre solo Y no está muy lleno que digamos ¡Ay la casa! Oye Pero es que ha aparecido de la nada ¡Que las ratas se lo están comiendo todo! Pues quítalas de ahí Daniel Estaban dentro de la casa Yo que sé No las veo ni siquiera Ay Dios mío Que mal rato he pasado Vale Voy a intentar Un momento Coger el cofre Vale Tengo el cofre De verdad eh Yo no sé como lo hacen los creepers Pero Es que te juro que ha aparecido de la nada ese No me da tiempo ni a reaccionar Vale Está aquí Y vamos a meter cosas Para que no se pierdan Básicamente Luego ya pues Los clasificaré O que sé yo Vale ¿Tenemos todas las cosas? Yo creo que sí Daniel ha sido rápido ya Y ha Ahí está Y ha arreglado la casa Esto lo voy a poner por aquí Bueno Ha roto creo que A no ser que alguien lo haya puesto en el cofre Tú lo hayas cogido tú Se ha perdido Con lo que se hacía la nederita No Otro Este sí que ha roto más cosas Daniel Que no O sea Que aparecen de la nada Te lo prometo Dios mío De verdad ¿Dónde están los cofres? No hay cofres Hombre Aquí estaban los cofres Sí están aquí A ver si los consigo coger Antes de que se pierda todo otra vez Madre mía No estoy cogiendo las cosas Mira que hay cosas para coger Aquí están los cofres Solo quiero coger una cosa Y estoy cogiendo todo el resto Vale, vale Los tengo Tengo los cofres Aquí Y aquí Y aquí Vale, perfecto Pues me voy poniendo Aquí Y vamos echando todas las cosas Perfecto Por aquí De momento Bien, bien, bien Esta vez no vamos a perder nada Creo, eh Vale ¿Está todo? Sí No, no Aquí hay un par de cosillas Buah Está lleno el cofre Hace falta otro cofre, eh Voy a poner la cosa aquí En el tuyo de aquí Pero hay que sacar de aquí Esto está lleno Esto está lleno Madre mía Del amor hermoso ¿Qué tal todo esto? Faltan cosas Qué desastre Hola, Daniel ¿Qué has hecho? Porque ya sé Creo que sé cuál es el problema Ya, pero hay que Solucionar primero esto Bueno, en mi mochila En mi mochila ¡Un pollo! Ese pollo podemos aprovecharlo Si no mueran Te por un creep Ya ves Vale, creo que ahora sí Que he cogido todo Vale Sabes que no se han depuesto Ni mi Aquí Tu pala Supergigante Está aquí En este de aquí abajo Eso es lo único que he visto Aparte de la pala Supergigante Me falta Mi H Supergigante Bueno, ya lo encontraremos Hay que arreglar esto Y quería hacer una cosa Antes de terminar Pero es que ahora Vale, las ratas Las tengo guardadas Déjame que termine Un segundo Con lo que estaba Y ya lo arreglamos Todo fuera de cámara Es que desastre Madre mía El amor hermoso ¿Dónde están? Bueno, es que ahora No sé ni dónde He dejado las tijeras Necesito las tijeras Y no sé dónde están Aquí no está No está Voy a arreglar Esto lo voy a arreglar Yo ahora Espera Pero No ve mis tijeras ¿Había una vista De mi tijera En algún sitio? Yo no las tengo No, tenerlas No En algún cofre Si las tengo encima Soy tonta De verdad No las veía Vale, voy a ir otra vez Que supuestamente Aquellas mujeres Ya tienen la lana Y voy a ponerle A la rata chef Obviamente El gorrito De chef ¿Vale? Y luego también Voy a intentar Llevar al pollo El corral Pero eso ya lo haremos Fuera de cámara Porque si no Esto se va a hacer Súper largo Y ya Demasiados problemas Estamos teniendo Ay no, no te vayas Pollo, por favor Se está marchando Me odia De verdad Así no se puede vivir Vale Necesito En serio Aquí no hay mesa De crafteo ¿Dónde? Pues ya en ningún sitio Sinceramente Porque la de aquí Se ha roto Dentro no hay Voy al piso de arriba Al piso de arriba Sí cabía Vale Aquí hay dos Vaya por Dios Entonces voy a hacer Así Bueno Creo que era al revés Esto aquí El hilo Ahora me deja El hilo atrás Que desastre No sé Cuando Pasan miles de cosas Me descentro Y lo dejo Todo atrás Y ya de por sí Me cuesta Estar centrada Cuando pasan Estas cosas Ya ni cuento Vale Aquí no está El hilo Vale Estas son cosas Raras por ahí No Lo que he hecho Ha sido Pone Arriba Mil Falorillos Vaya Aunque tampoco Encuentro hilo A ver El hilo lo tenía Yo encima He tenido que dejarlo En algún lado Y ahora sí Que no lo tengo aquí Que antes ha habido Un momento ahí De confusión Vale Aquí hay hilo Lo voy a dejar ahí De momento Vuelta para arriba Estoy dando más vueltas Que un tonto Esta organización Me está matando a mí Vale Aquí Hacemos esto Hacemos esto Y ya tengo El gorrito De chef Que voy A coger Las ratas Las soltamos Oh Dios mío Qué pesadilla Sí Sigan comiendo Todo lo que habéis cogido Desgraciadas Sois unas aprovechadas De la vida Tú Ay no Cada vez que suelto Una farola Me pongo nerviosa Tú Quítate esto Eh Cuestión Cuestión ¿Dónde está El gorrito De chef Vale Ya tengo una rata Chef Ay Dios mío Se parece a ratatouille Qué maravilla Daniel ¿Qué? Está ratatouille aquí Qué mona Me encanta Vale Entonces A ti te meto dentro Del saco A ti te meto dentro Del saco Y espérate Que me falta una Tú Que has de aquí Mete para acá Vale Vale pues Ya hemos solucionado Este pequeño desastre Más o menos Y por hoy Antes de que pase Nada más Lo vamos a dejar Por aquí Así que Ya he puesto los farolillos Abajo Si quieren mirar A ver cómo quedan Con las cadenas Ahora Es que Tengo todo lleno Quería pedirme ¿Por qué me haces esto? Aquí abajo Hay cobre Vacío Es que había tirado El casco He recogido El casco Sí lo he recogido Muy bien Muy bien Si la cuestión Es poner luces Simplemente Y que esté iluminado Sin más Así que bueno Así quedaría Esta sala Y nada Que por aquí Lo dejamos Que el canal De ahí en la descripción Y si te ha gustado El vídeo Líqueme Y dejame un comentario Adiós Adiós